qué pasa verdad lo soy killer y estamos de vuelta con un nuevo blog después de dos semanas ya veis bueno voy a mudar esto un poquito para fin ahi va es que me miro la pantalla no mola lo dicho estamos de vuelta en un nuevo blog de killer después de dos semanas sin blog porque he estado súper ocupado en las dos semanas bueno la primera semana que empecé trabajando por la mañana me llamaron para trabajar por la mañana como como se dice mantenimiento de caminos rurales en mi pueblo de abrazar cosas 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 de campo el caso que bueno se me mezclo eso con que también he podido alquilar un piso que tenía que estar de mudanza pues suponía yo en el twitter que todo es mudanza y acababa a las 10 de la noche estaba reventadísimo y a las siete de la mañana al día siguiente tiene que tener pie claro una pena poder grabar de hecho no apenas vimos más puntos de la hizo relé el sábado no había blog lo que hice fue poner lo que hice fue resumir directo y los del dibujo del país del speed pain que hice una semana atrás y bueno aquí te de vuelta hoy vamos a hablar os traigo una cosa que es un tema sobre youtube de muerte largo entre larga intro de explicando por qué no pero bueno ya sabéis que yo un motivo no vosotros ya me conocéis el tema con una cosa que tiene una cosa que tiene indignado con youtube y bueno no tengo nada en contra de aquello que se quiera un canal en youtube pues o para seguir a su fan o imitarlo o simplemente por ver lo que el mundo de youtube hablo de los novatillos en youtube pero no 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 los novatillos menor de edad me he encontrado muchos canales de niños de entre 8 años 9 años 10 años 7 años incluso 10 años y 12 años que bueno me parece muy bien pero exactamente no están entrando en un mundo que ellos creen que es lleno de piruleta y caramelo yo me pongo a pensar bueno si facebook tiene la edad retringida a 16 años porque no permite menor de edad en facebook o twitter o uno twitter no sé si yo tenía refrigido pero el 20 otro por ejemplo otra gran red social que poco a poco va muriendo ya no usa para no no la uso por remy cuenta porque los youtubers en general a sus usuarios bueno ya por irnos a lo malo 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 yo creo que tanta pederastia tanta mierda que se habla es una forma de evitar más mierda aún o incluso el bullying en la red ya sabemos que la red hay mucho bullying hay mucha niña mucho niño que suben vídeos que a mí no me molestan no voy a visitarlo me molestan pero se graban haciendo el polla la sesión chorra con sus amigos y suben a youtube son menores de edad ya de por sí son menores de edad ya de por sí estamos hablando de menores de edad pero ya de por sí es el bullying que pueden causar en la red es a nosotros yo soy un tío de 32 años y ven mi vídeo y si yo veo mi vídeo antiguo y yo lo admito yo cuando implicaba algo en la boca se me hacía una patata pero por qué no porque tengo una falta de hablar no porque sea tonto nada yo que tengo mi propio dialecto mi propia forma de hablar no soy de un sitio fino soy de un pueblo de campo suma de campo contra su tierra y aún así a veces para que me entendáis pues procuro hablar de una forma más más estándar en mi pueblo no comemos la s como nos ponemos mucha letra de la palabra yo creo que a veces se me suele notar pero yo intento pronunciar con toda la con toda la de la ley eso se me mezcla y al final pues pasa que no me entendáis o que si hablo o explico algo sin guión pero bueno nada está vosotros ya sabéis por donde yo voy no me quiero debía del tema el caso que a mí y me hacen bullying de hecho me insulta me 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 hatean el canal me hatean no me hackean me hatean los haters visitan mi vídeo me ponen comentarios este otro me sudará el pito yo le respondo con algo imposible que hagan un método a su puta madre eso y bueno y el caso que eso imagina a un crío que un crío de 12 años 10 años que le puede venir esto grande que le invadan a comentario negativo y él puede animar a una siempre chavala que yo que yo he visto casos y leído mucho caso en youtube mucho caso en google que han pasado no han pasado por ejemplo una niña que esa gordita pero esa gordita pero no importa un huevo y se grabe bailando y lleguen los típicos hijos de su madre y la insulten vamos le lleven el vídeo de insultos pues imaginaros eso lo que puede repercutir en esa niña que antes se quería tal como era y por culpa de esos comentarios esa niña pues incluso llegue a hacerse daño a ese mismo los padres tendríamos que mirar yo no soy padre pero aún pero algún día es el padre de un niño o una niña o un mutante lo que sea yo que sé el caso que tendría en youtube tendría que poner por ley no permite ser mayoridad para poder publicar en youtube y si hay canales podrán suena mal pero poder denunciarlo para que youtube mire eso coño ya no mira la música y no mira el copyright porque no va a mirar si un usuario menor de edad es muy fácil es muy fácil saber si un usuario menor de edad que pida un dni que pida algo que pida algo que se vea que y será menor de edad que tenga el consentimiento del padre o tutor y que lo que le pasa al chava ese esté bajo su tutela yo lo veo así por eso es un mundo más bonito y mejor para youtube porque al fin y al cabo youtube es un medio para divulgar no sé si he dicho bien la palabra divulgar nuestra idea como yo estoy haciendo ahora mismo con mi blog yo aprovecho este espacio también una forma de poder enseñar o mostrar al demás usuario pues lo que queremos de hecho estoy teniendo teniendo cuenta que te hablo no te vengo ni un corte lo estoy haciendo del tirón yo para que vea que yo he aprendido mucho con youtube yo mi primer vídeo me escucho y vamos y que me da vergüenza digo joder que mal me explicaba que mal hablaba y ahora me veo y me encanta de hecho muchos de vosotros me van a decir quien es el coño que viene se te escucha ahora o quien es joder que venga aplicado yo aprendo de mí mismo yo 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 empecé yo hablaba con miedo por lo que la gente podrían podrían decirme miedo a que joder la gente de mi pueblo mira el killer porque en mi pueblo me conoce como killer de mi colega y mi amigo a que hubiera alguna negación algún acto no sé algo raro aunque que no que no hubiera aceptación aceptación sobre lo que yo estoy haciendo es una gilipollez no debería de importarme un pito lo que la gente opina de lo que yo haga yo lo que importa lo que yo lo que yo opino de lo que yo hago a mí me encanta mi canal de youtube es un hobbit, no un hobbit, un hobbit el tal que vive en hobbit town me encanta lo que yo hago me gusta mucho y cada día pues voy mejorando voy evolucionando y voy teniendo cosas mejores y la verdad que me encanta compartirlo con vosotros por eso ya he vuelto a debía del tema solo quiero que penséis y me digáis vuestra opinión sobre el tema de que youtube restringe la edad a crear el canal al crear el canal no al usuario o si tu puedes ser usuario de youtube tu puedes visitar youtube no sé pero algo más que nada para crear el canal tu puedes ser usuario de youtube pero no por eso tenes que tener un canal también puedes hacer restringir la edad a subir vídeos porque tu cuando te creas un youtube un usuario de youtube ya tenes canal algo en youtube debería cambiar un poquito el tema ese porque la verdad que hay vídeos hay cientos de canales de menores de edad y la verdad que una pena y menores de edad que se creen que con youtube se van a ganar la vida y dejan estudios de lado dejan de veras de lado dejan cosas de lado por youtube y es una vergüenza y es una pena pero bueno así en la vida ya sabéis esta es mi opinión estoy en chandall resen duchado ya cansadete y os quiero compartir esto con vosotros y ya está pues yo lo ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y ya sabéis compartir conmigo vuestras ideas vuestras opiniones y decirme de que queréis que hable en el próximo vlog esta vez voy a vosotros elegir tengo varios temas pendientes pero quiero que vosotros alejáis de que queréis que hable en el próximo vlog así que nos vemos uy que tiro el micro adiós 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 adiós